¡Hola, hola! Yo soy Nekito-chan, y hoy vamos a ver 11 cosas sobre el espacio. ¡Wiii! ¡Uno! Aproximadamente todos los días nacen 175 millones de estrellas, una de las razones por qué el universo tiene un tamaño incalculable. ¡Dos! Según los astronautas, el espacio huele a carne quemada, metal caliente y humo de soldadura. ¡Tres! Saturno es un planeta que podría flotar en el agua debido a su baja densidad. ¡Cuatro! Los anillos en su turno cuentan con un diámetro de 134.000 kilómetros, una altura de 5 kilómetros y un ancho en donde cabe 6 veces la Tierra. Además, los asteroides que componen los anillos están formados de hielo y rocas que pueden variar en cuanto al tamaño. ¡Cinco! Cuando miramos al cielo por la noche, en realidad estamos echando un vistazo al pasado, porque la mayoría de las estrellas están a millones de años en luz de la Tierra. La luz de estas estrellas tardan mucho a llegar a nuestro planeta. Es posible que veamos estrellas que ya murieron hace mucho tiempo. ¡Sí! El cópiter es tan grande que podrían caber todos los planetas del Sistema Solar dentro de él. ¿Siete? El Sol es el 99% de la masa total del Sistema Solar. ¡Ocho! Una partícula de luz tarda un millón de años en llegar del núcleo del Sol a la superficie. ¡Nueve! En nuestra galaxia aproximadamente a 41 años luz de la Tierra se encuentra un planeta formado de diamantes, llamado 55 cangriens. Su tamaño es dos veces mayor de la Tierra y está cubierto de gráficos y diamantes. ¡Diez! Cada ciclo de rotación de la Tierra desacelera unos 17 milisegundos. ¡Once! Si se podría comprimir a la Tierra al tamaño de una caneca, se convertiría en un agujero negro. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y no olvides, yo soy Nekito Chan y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!